Es su gran fiesta, la gente de Peña Blanca, aquí gozamos, aquí bailamos con toda la música sabrosa ¿Verdad, otro golazo más? ¿No son mis gentes? Somos el encanto ¿De quién, de quién? De América, para ti Perú Primicia Golazo Para el que producciones Porque jugaste con mi cariño Porque jugaste con mi amor De tus besitos y tus abrazos Poquito a poco me olvidaré Si así jugaste con mi cariño Y te burlaste Ay bebé mi amor Pero te juro Que algún día En esta vida La pagarás En esta vida La pagarás Para Martín Sárate Y la gente Sarumía Oye mi amor Por mentirosa y traicionera mujer Algún día me la vas a pagar Luchito RTT Luchito RTT Con sentimiento para ti ¿Por qué jugaste con mi cariño? ¿Por qué jugaste con mi cariño? Porque jugaste con mi cariño De tus besitos y tus abrazos Poquito a poco Poquito a poco me olvidaré Si así jugaste con mi cariño Y te burlaste Ay bebé mi amor Pero te juro Que algún día En esta vida La pagarás En esta vida La pagarás Y las manos arriba Todo el mundo Levantando la palma Levantando la palma Hasta arriba Oye Gerardo García Somos el encanto de América Para ti Perú Primicia 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 Lo nuevo Lo nuevo Luchito Se llama Tu traición ¿Por qué jugaste Con mi cariño? ¿Por qué jugaste Con mi cariño? De tus besitos Y tus abrazos Poquito a poco Me olvidaré Si así jugaste Con mi cariño Y te burlaste Ay bebé mi amor Pero te juro Que algún día En esta vida La pagarás En esta vida La pagarás Poco nada te importó Mi amor Poco nada te importó Como si fuera Tu juguete Si tú sabías Que yo te amaba Mi amor por ti Se terminó Mi amor por ti Se terminó A la mano más arriba Y la mano más arriba Todo el mundo Como suena La mano más arriba Y la mano más arriba El bonito El bonito El bonito Mi gente Y mi gente Peña Blanca Estamos contigo Y tu fiesta patronal Peña Blanca Diga la pagarás Para mi gente Peña Blanca Síguelo Síguelo Gozalo Y que la siga pasando El bonito